Hola, ¿cómo estás? Muchas, muchas gracias por estar aquí nuevamente acompañándome. Y pues sí, gente bonita, hoy le toca el turno a este maravilloso activo que es el ácido hialurónico. Como ya pudieron darse cuenta, pues este activo lo encontramos en la mayoría de los productos para el cuidado de la piel, como en sueros, en cremas, en limpiadores, en tónicos, hasta en bases de maquillaje, caray, lo podemos encontrar. Pero, ¿qué realmente es el ácido hialurónico? ¿Cuáles son los beneficios que aporta nuestra piel? ¿Cuáles pieles se pueden beneficiar de este activo? Y por supuesto, la parte que más, más me gusta, voy a compartir con ustedes las opciones de los mejores sueros de ácido hialurónico que yo he tenido la oportunidad de probar. Entonces, tú ya sabes lo que te voy a decir. Ponte súper cómoda, porque ya mismito, comenzamos. Bueno, ¿pero qué realmente es el ácido hialurónico? El ácido hialurónico es un tipo de molécula que se encuentra naturalmente en nuestro cuerpo. Lo podemos encontrar en nuestra piel, lo podemos encontrar en nuestros cartílabos, lo podemos encontrar en nuestras articulaciones. Pero de hecho, el 50% del ácido hialurónico que nuestro cuerpo tiene, pues está localizado en nuestra piel. Esta sustancia, que es el ácido hialurónico, pues funciona como un agente hidratante en nuestra piel y nos ayuda a mantenerla firme y a mantenerla tersa. Pero como sucede con muchas otras cosas, a medida que nosotros vamos envejeciendo, pues la producción natural de ácido hialurónico, pues va disminuyendo. Y por esa razón, con el paso de los años, las pieles maduras tienen mayor tendencia a la deshidratación y a la sequedad en la piel. El ácido hialurónico tiene muchísimos beneficios en nuestra piel y esa es una de las razones por la cual la mayoría de nuestros productos de cuidado de la piel, pues contienen este activo, contienen este ingrediente que hace beneficios increíbles en nuestra piel. Pero ¿cuáles realmente son los beneficios del ácido hialurónico? Bueno, primero, lo primero que tú vas a notar al utilizar ácido hialurónico en tu piel es que vas a recuperar los niveles de hidratación que perdimos con la edad, ¿cierto? Otro de los beneficios es que previene y reduce la apariencia de líneas de expresión y de arruguitas. De hecho, el ácido hialurónico funciona como ese tipo de relleno en nuestra piel, ¿no? Otro de los beneficios es que nos ayuda a mejorar muchísimo la firmeza y la elasticidad. Y muy importante, también nos ayuda a promover la producción de elastina y de colágeno, que son como los que le dan soporte a nuestra piel, ¿no? Entonces, como puedes ver, el ácido hialurónico es buenísisísimo. Y aunque su nombre puede ser un poquito intimidante, y creo que muchas personas se confunden porque cuando hablamos de ácido, como que luego, luego se prende como un foquito, ¿no?, de alarma en nuestra mente. Pero realmente el ácido hialurónico no funciona como un ácido en nuestra piel, como podría ser el ácido ascórbico, que es la vitamina C, o el ácido láctico, o el ácido ciliacílico. Todos esos ácidos, pues sí son ácidos tal cual, pero el ácido hialurónico realmente no funciona como un ácido en nuestra piel. Otra cosa importante a tener en cuenta acerca del ácido hialurónico es que puede ser combinado con cualquier cosa. Incluso lo podemos combinar con ácido ascórbico, con ácido ciliacílico, con ácido láctico, porque, como te decía, no funciona como un ácido tal cual. Otra de las ventajas del ácido hialurónico es que puede ser utilizado por todas las pieles, pieles grasas, pieles secas, pieles mixtas, pieles normales, pieles sensibles, porque es un activo que es muy, muy gentil con nuestras pieles. Otra de las cosas que hace impresionante a este activo ácido hialurónico es que tiene la capacidad de soportar mil veces su peso en agua y tiene la capacidad de atraer la humedad a nuestra piel. Por eso es que sí es muy importante la forma en que te apliques este activo, porque lo que va a hacer es atraer humedad a tu piel y por eso es muy importante que cuando lo apliques, pues tu piel se encuentre como humedita. De la forma que a mí me gusta aplicarlo, y créeme que hace una diferencia enorme en tu piel, es inmediatamente después de que aplico mi tónico facial, aplico el ácido hialurónico y después rocío una brumita hidratante en mi piel para que pueda absorber toda esa humedad a mi piel. Créeme que si haces este tip vas a lograr grandes, grandes, grandes cambios en tu piel. La forma en la que más, más me gusta utilizar este activo es por las noches, porque recuerda, por las noches es cuando tu piel tiene la capacidad de regenerarse. Bueno, ya vamos a empezar con la parte que más me gusta y la parte que más me emociona y la parte que más disfruto en estos videos, que es la parte de las opciones. Y como te dije al principio de este video, este activo lo podemos encontrar en muchos productos de cuidado de la piel, pero yo voy a hablarte específicamente de sueros de ácido hialurónico. Y en esta ocasión traigo cuatro diferentes opciones de todos rangos de precios, porque quiero que tengas así como opciones de dónde escoger y que el precio no sea una excusa para no utilizar este maravilloso activo. Y pues bueno, vamos a empezar con estas opciones. Y quisiera que comenzáramos con una opción, que es una de las opciones más económicas que vas a encontrar en el mercado, pero que cuando decimos económico no quiere decir que es sinónimo de mala calidad. Al contrario, me parece que es una opción con todas las de bueno, bonito y barato. Te estoy hablando del ácido hialurónico de la marca The Ordinary. Y recuerda que todos los links de estos productos los voy a dejar aquí abajo para que no tengas problemas al encontrarlos. En esta formulación de ácido hialurónico de la marca The Ordinary vamos a encontrar dos diferentes tipos de peso molecular, un peso medio y un peso alto para que penetre a capas profundas de la piel, pero a la misma vez también para que quede en la parte externa de nuestra piel. Otra de las cosas que hace interesante a este suero de ácido hialurónico es que también entre su formulación vamos a encontrar pantenol o B5, que ayuda a mejorar la hidratación de la piel de una forma increíble. La textura de este ácido hialurónico te la voy a mostrar para que la veas. Es un poquito como ligosita, diría yo, pero realmente a la hora de aplicarlo no se siente pegajosa la piel o por lo menos no me lo parece. La piel lo absorbe de una forma muy, muy fácil, muy padre y creo que para el precio que tiene, la verdad, hace un gran, gran trabajo. Entonces, si tu presupuesto en este momento no es así como muy, muy grande para el cuidado de tu piel, créeme que esta puede ser una gran, gran opción a un súper, súper precio. Otro suero de ácido hialurónico que puede ser una súper, mega buena opción es este de la marca Paula's Choice, que se llama Hialuronic Acid Booster. Este es un ácido hialurónico que también es en formato de suerito que tiene una formulación muy, muy completa porque en este suero vamos a encontrar, obviamente, ácido hialurónico pero también vamos a encontrar ceramidas que nos ayudan a reponer la barrera de la piel y también vamos a encontrar Panthenol o B5 que penetra la piel para ayudarnos a mantener la hidratación. Es un potenciador, es un booster de ácido hialurónico que hace un trabajo espectacular. Algo padre de este suero de Paula's Choice es que también lo podemos usar en el contorno de los ojos y sobre todo en las patitas de gallo que más se marcan pues lo podemos usar en esa área y nos ayuda como a rellenar esas arruguitas. Entonces, este booster de ácido hialurónico de Paula's Choice también es una gran, gran, gran opción. La textura sí me parece que también es un poquito voy a mostrarla por aquí. También es un poquito ligosita y esta sí me parece que es un poquito como más pegajosita pero la verdad hace un trabajo muy bonito en la piel y también puede llegar a ser una muy, muy buena opción. Si tú eres amante de sueritos de ácido hialurónico creo que puedes llegar a amar este suerito de Paula's Choice. Otro de los sueros de ácido hialurónico que me parece una súper mega opción y que es uno de mis favoritos de la vida son las capsulitas de ácido hialurónico de la marca Elizabeth Arden y aquí señoras, aquí sí, pues yo sé que estamos hablando de precio un poquito más elevado pero créanme que estas capsulitas son increíbles y la única razón por la cual ustedes aún ven algunas capsulitas de ácido hialurónico en este empaque es porque siempre pienso en mostrárselos y por fin se llegó el día de hablar de estas maravillosas capsulitas. Voy a abrir una de ellas para que veas la textura tan diferente que tienen estas capsulitas de ácido hialurónico y son impresionantes. Voy a tratar de usarla en mi otra mano porque tengo residuos de el anterior y lo que se me hace súper padre de estas capsulitas es que pues te dan la dosis justa que necesitas y no estás así como adivinando cuánta dosis tienes que utilizar entonces voy a ponerla aquí en mi mano para que ustedes puedan ver la textura y como puedes ver es un suerito que se absorbe en la piel de una forma increíble no tiene esa textura pegajosa en la piel no tiene esa textura como ligocita más bien es como un suerito muy muy fino muy ligerito que de verdad se absorbe y se reparte en la piel de una forma increíble. Entre su formulación vamos a encontrar un ingrediente patentado que Elizabeth Arden lo llama Double Lag Hydration System que está hecho a base de ácido hialurónico y ceramidas también vamos a encontrar la tecnología Ciro H2O que es otro ingrediente patentado de la marca que permite la entrega eficiente del ácido hialurónico en nuestra piel y que según Elizabeth Arden es 500 veces más pequeñito que el ácido hialurónico tradicional y por esa razón pues puede viajar hasta cuatro veces más profundo que el ácido hialurónico tradicional también dentro de estas capsulitas vamos a encontrar extracto de jengibre que protege la elastina de nuestra piel y también vamos a encontrar aceites emolientes que nos ayudan a condicionar la piel de una forma increíble créanme que estas capsulitas de Elizabeth Arden son una maravilla y si tienes la oportunidad de invertir en un producto como estas capsulitas de ácido hialurónico de Elizabeth Arden pues yo te las recomiendo muchísimo y la última opción que tengo para mostrarles en este video es un suero de ácido hialurónico de una de las marcas dermocosméticas más reconocidas en toda América es este ácido hialurónico intensifier de la marca SkinCeuticals que también señoras también yo sé que es un ácido hialurónico que puede llegar a ser bastante costosito pero créanme que es un ácido hialurónico que hace un trabajo espectacular con nuestra piel entre su formulación además de ácido hialurónico también vamos a encontrar un ingrediente patentado de esta marca que se llama Proxylen que nos ayuda a mejorar la apariencia de la firmeza de nuestra piel también vamos a encontrar extracto de regaliz y extracto de arroz morado que nos ayuda a conservar el ácido hialurónico en nuestra piel la textura de este ácido hialurónico no es mi favorita si debo de decirte creo que de todas las opciones que te mostré en este video creo que esta textura es como la más ligosita pero creo que el trabajo que hace en tu piel pues vale totalmente la pena voy a mostrarte su textura para que veas lo ligosita que puede llegar a ser pero a la hora de distribuirlo por tu piel pues créeme que esa textura ligosita pues desaparece y tu piel no queda como pegajosita o nada de eso después de que la piel lo absorbe la verdad es muy muy cómodo y créanme que es una súper 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 opción y pues nada hasta aquí llega este video de mis sueros favoritos de ácido hialurónico yo de verdad espero que esta información sea útil para ustedes y que si aún no has incorporado ácido hialurónico en tu rutina pues yo te animo a que lo hagas yo me despido de ti pero antes de irme quiero recordarte que si aún no te suscribes en este canal no te vayas sin suscribirte no te vayas sin darle click a la campanita de notificaciones porque esta campanita gente bonita es la que te deja saber cada vez que este canal tiene un video nuevo y pues si este video te gustó ayúdame con tu like porque aunque no lo creas estos deditos arriba nos ayudan un montón yo los veo la próxima semana con más tips con más videos con más opciones y como siempre les mando muchos 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 besos hasta la próxima chau Gracias.